Tenemos una parte del taller ahí y parte de lo que sería el depósito ya todo arreglado. También se terminó hace una semana todo el desastre que nos hizo, la inundación del 2015 y 2017. O sea que se limpió todo, se recatalogó todo, al menos no recatalogado definitivamente, pero sí en gran parte. Y después la otra parte funciona en mi casa porque no tenemos la otra mitad del taller donde es toda la parte de limpieza, los equipos, la canoa y demás. O sea, en mi casa el taller funciona desde la otra gestión, desde el 2013 creo. Así que bueno, así estamos, pero trabajamos, hacemos lo que podemos. Y yo bueno, hago lo que puedo también porque mi espalda ya no resiste trabajar con palo y pico, así que si hubiese estado bien yo a esto lo hubiese sacado ya. Pero bueno, ya no puedo hacer trabajo con la pala chica o los elementos más chicos y nada más. ¿Qué te parece el tema de perimetrar, de señalizar, o sea, de alguna manera de marcar la zona? Eso es, claro, de este glictodonte. Si es, ¿favorece o empeora la conducta de la gente? Bueno, eso de la conducta es relativo, pero no, la idea sería, como yo ya he dicho hace 10 días atrás, que lo cuidemos entre todo al material porque no solamente García fue el que encontró el material este, sino hubo mucha gente que avisó. Entonces la idea es que lo cuiden, que no lo toquen, que nos den tiempo para sacarlo. Y bueno, si quieren participar vamos a tratar de empezar lunes o martes de la otra semana si el tiempo está bien. Y si la gente quiere participar los invitamos a todos porque lo que hace falta es ayuda. Y bueno, no, la idea es que lo cuiden, que no lo toquen, que nos den tiempo para sacarlo. Y bueno, los que se llevaron parte de las piezas, si nos hacen el favor que lo devuelvan en la Casa de la Cultura. Este, porque el glictodonte estaba entero, yo sé muy bien cómo estaba, tenemos fotos y todo. Pero la idea de esto no es acusar a nadie, sino de tener el glictodonte entero. Es más, si lo pueden acercar lo más rápido posible, mejor, porque nos rompe la forma si no tenemos lo que falta. Eso, si es que está entero, ¿no? Porque después va a haber que abrazarlo todo, hacerle una cama de yeso por fuera, pero después hacer un medio bochón interno. Es todo un complejo sacar una caparazón. ¿Tenés noción de cuántos tenemos en el país? ¿Entero? Hay muy poco. Hay muy poco. Por eso es importante este material de sacarlo entero. De hecho, nosotros hemos sacado infinidad de glictodonte, pero entero tenemos uno solo y de casualidad. Que fue el que se sacó también acá hace muchos años atrás. Y por cierto, no me acuerdo, en la época, en la década del 90, que también estaba Ricardo Alessandro de Intendente, se sacó un poco más allá, Arroyo Arriba, a la mitad más o menos entre la ruta y este sector donde nosotros estamos. Que fue el Panoctus que se sacó entero, ¿no? Que ahí nos ayudaron los bomberos y una serie de gente también. Y estábamos con todo un equipo. Ah, hablábamos también nosotros hoy fuera de cámara del tema de los equipos. Bueno, también no hay más equipos porque, claro, yo me había olvidado de algo. Uno de los grandes problemas para nosotros, que teníamos que decir la verdad, fue el tema de las pirañas. ¿Cómo metemos equipo dentro del agua? Si sabemos que no van a salir, no sabemos si nosotros mismos vamos a salir enteros. Así que ahí se diezmó todo el equipo. Obviamente que los padres te van a decir que no y está muy bien. Estamos hablando de los chicos que colaboraban con vos. Y no tan chicos. Y no tan chicos. Es un riesgo, siempre va a ser un riesgo. Y más en un sector donde no está cuidado, por ejemplo, por los guardavidas y demás. O donde no lo pueden controlar. Acá estamos en naturaleza plena. Nosotros ahora vamos a salir también. Yo voy a salir después de siete años que no lo hago. Es muy probable que sí ahora sea la última, ¿no? No va a ser una excavación de 200 kilómetros. Pero bueno, vamos a tratar de hacer de acá Recife, de Recife al Puente de la Luisa. Vamos a tratar de movernos un poco.